¿Cómo están gente de YouTube? Estamos aquí en un nuevo video para el canal y esta vez de Call of Duty Black Ops 2 Se echó una partida de contra todos en la pista ride con nuestro compañero Suscar ¡Ey! ¡Pale! 911 vas a caer ¡Se lloran! Neutralize all of us ¡Uy! Ya empezamos mal amigo ¡Ya! Por detrás no hay entonces un rep ¿Sí? La bolsita Por acá Ah, se odio que me llegué por detrás No, y me matan Y me matan No es que apareció Re contra Re cerca ¡Y me matan otra vez! ¡Usted han destruido su equipo! ¡Muere! ¡Y me matan por detrás! ¡Usted han destruido su equipo! ¡Usted ha destruido su equipo! ¡No! ¡No! ¡Uy, no! Y alguien... ¡No! ¡Es que se pone a recargar hasta ahora! ¡Que se ahogue a los dos! ¡Es que lo malo que tenga que recargar! ¡Uy! Pero al menos me maté. Ya parecí recontrarme. ¡Uy, lo maten! ¡Uy, no! ¿Qué haces? ¡Necos! 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 No se recuerda, se cante en el choro. Necesita llegarme por... ...me daño a los lados. ¡Recompers! Llegamos rápido. ¡Aerra! ¡Qué choc! Vamos, lo recogimos rápido, corre. ¡Vue lo puedo aportar! ¡Piedad! 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 Llegamos la bolsita... ...y nos devuelvemos. ¡Ah! ¡Qué rata! ¡Ah! Siempre me mata con esas armas. ¡Es que esta arma es muy poderosa! ¡No! ¡Pero porque siempre llegan por el lado! Amigos, esto es muy difícil. Llegan por todos los lados. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Era! ¡Cacamos! ¡Cacamos! Esto es solo quince. ¡Quince horas! ¡Vamos! ¡Qué pulmón! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No, no me mata! No, es que por qué Es que vean esto Vean eso Amigos, esto no es normal Esto no es normal No, 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 no Sí Marco Pero por qué me llegan por detrás, amigos ¿Qué quieres que no seara así? Ya casi tengo el dron de escorta No ¿Por qué siempre a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Uy, solo... ¡Dros de escota! ¡Muerto! ¿Cómo, cómo, cómo? ¡Ya casi tengo el jador! Y lo tengo. ¿Listo? ¿Ya tengo todas mis rachas, amigos? Ya... No tengo prácticamente todo. ¿Por qué me matan esas? ¡Nata! ¡Me estoy haciendo la rebaja! No tengo una rebaja. Eso haré un buen día. ¡O, sí! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Los desconto otra vez! ¡Qué chifra! ¡Y Hatton! ¡Gracias! ¡Dije que gracias! ¡Brutal! Amigos, sería recrack si me saco la baja por mi tiempo. Solo tengo que seguir así, no sé, tengo que alcanzar las veinticinco bajas. ¿Soy muriendo una vez? ¡Claro! ¡No! Me mataron. ¡Ah, no me importa! ¡Vile, sigo haciendo bajas! ¡Uy! ¿Eso qué fue? ¿Es que se está empezando a volar? Es que es el Hatton. Un avión de la Segunda Guerra Mundial que lanza... Tiene tres tiros. ¡Uy, pero qué! ¡No, no, no! ¡No! ¡Y me matan! ¡Ay, me mató un escudero! ¡Un escudero! Un escudero, ¿será que es eso? ¿Por qué te voy a dar a mí? ¡Déjale! ¡Sí! ¡Porque me matan! ¡Oh! ¿Vieron eso? ¡Oh! ¡Vení un ketchup! ¡A mí me matan! ¡Pero cómo! ¡Son híjátis! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ah! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, me llega por detrás! ¡Ya no las voy a definir! ¡Oh, tengo la sol, tengo la sol! ¡Tengo el mes y el predador y el tron! ¡Oh, no! ¡Rata! ¡Rata topo! ¡Rata topo! ¡Será, rata! ¡Ah, ardito! ¿Cansa? ¡Tiene el tron! ¿Cómo que tiene el tron? ¿Cómo que tiene el tron? ¡Uy, lo destruí! ¡Qué partidaza! ¡No! ¡Pero le colocamos esto acá porque nos falta alguien que venido por detrás! ¡Y me mata un hecha! ¡Y me mete un hecha! ¡Pero le voy de aquí otra vez! ¡Pero le voy de aquí otra vez! ¡Rata topo! ¡Rata topo! ¡Rata topo! ¡Rata topo! ¡Pero me llegan por detrás y por delante! ¡Amigos! ¡Qué más... ¡Qué partidaza! ¡Buenos, los dos! ¡Qué partidaza! ¡Qué partidaza! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ardía me encanta! ¡Uy, uy, uy! ¡Pero! ¡Sí, Garen! Segunda no está mal.